¡Woo-oo-oo! ¡Cantando con Tomasa! ¡Woo-oo-oo! ¡Y su blusán! Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nació Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuántos años cumples! ¡Que sea noventa y nueve más! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you